En ocasiones la separación de los padres es un mal necesario para la familia, sobre todo para nuestros hijos que son los que más pueden sufrir esta separación. Para ellos no es nada fácil ver a sus padres, tener un contexto de dinámica de pelea, de discusiones, incluso silencios eternos o recriminaciones. Para los padres es complejo poder compaginar su tiempo y para los hijos es difícil poder decidir entre qué día puedo compaginar el tiempo con mi papá o qué día lo puedo compaginar con mi mamá. Sabiendo que esto puede ser un tema muy delicado en estas celebraciones navideñas, te invito a que te quedes con nosotros para que conozcas de qué manera podemos vivir estas fiestas de la mejor manera posible, sobre todo cuidando el bienestar de nuestros hijos. Lo mejor será intentar normalizar la situación. Básicamente lo tenemos que hacer a través de la validación emocional. Nosotros como padres somos los primeros en querer proteger a nuestros hijos de las desavenencias, de emociones que no nos agradan pero que son necesarias, como la tristeza, el miedo, la preocupación. No obstante, también debemos reconocer que es imposible que nosotros logremos controlar cómo nuestros hijos se sienten con las diferentes situaciones o actividades que ocurren a su alrededor. Sabiendo esto, lo mejor que nosotros podemos hacer es acompañarles a gestionar sus emociones. ¿De qué manera? Validándolos. Si bien es cierto, estas fiestas navideñas pueden representar recuerdos, memorias, nostalgias para nuestros hijos, es importante que nosotros los acompañemos, que estemos con ellos, que les preguntemos de qué manera se sienten, qué podemos hacer nosotros para ellos. Te invito a que hagas un ejercicio muy sencillo, pero que realmente si lo vivimos de tal manera que lo reflexionemos y lo interioricemos, va a ser más fácil que comprendamos cuál es el mundo de nuestro hijo, de qué manera le estás sintiendo. Por un minuto, trata de enfocarte y de tener en tu cabecita la imagen de tu hijo de 5 años, tu niña de 8, tu adolescente de 13, 14 años y trata de ponerte por un momento en el mundo de esta persona. ¿Cómo crees tú que él ve su dinámica familiar? ¿Cómo crees tú que él percibe las discusiones o la poca comunicación que hay entre papá y que hay entre mamá? Tratemos de ponernos los lentes de nuestros hijos y veamos el mundo a través de esta óptica. Seguramente no es nada fácil para ellos tener que vivir todo esto, porque básicamente su mundo, en el cual ellos se sentían seguros, ahora resulta que se ha desquebrajado. Siendo así, tratemos de pensar como ellos, tratemos de sentir como ellos. Te aseguro que si tú te pones estos lentes y piensas cómo él podría estar pensando, es un juego de palabras un poco complejo, pero si piensas de la manera en que él podría estar pensando acerca de la situación, seguramente tú también te vas a sentir de esa manera. Y por eso es más que válido que de pronto nuestros hijos se sientan irritados, con miedo, con frustraciones, con quejas o con reproches. Y si por ejemplo tú lo ves así, es válido que tú también lo acompañes y le preguntas. Parece que no está bien, puedo hacer algo por ti. Y si tu hijo te responde y tiene la confianza de responderte, vamos a escuchar sin críticas, sin reclamos, sin pretender que él debe elegir por mí o por su papá. Tenemos que ver desde la mirada de nuestros hijos y no desde nuestra propia mirada. De esa manera será más fácil que ellos puedan tener una celebración navideña más fluida, más positiva. Dicho esto, si me permites, te puedo sugerir cinco pautas de cómo vivir una Navidad más fluida y con suficiente bienestar para nuestros hijos. Número uno, procuremos que nuestros hijos pasen la misma cantidad y calidad de tiempo tanto con papá como con mamá. Somos nosotros, como padres, los progenitores, somos los responsables de garantizar que nuestros hijos vivan una Navidad de la manera más plena, más saludable, libre de conflictos. Puedo entender que es un tema complejo porque pueden resarcirse temas que están pendientes de hablar, pero en este momento sí, ubiquémonos desde la mirada de ellos, les repito. No desde nuestro egoísmo, no desde nuestros reproches, sino desde qué es lo que mi hijo necesita en esta fecha. Somos nosotros los que tendríamos que garantizar que el niño tenga una buena Navidad, que el niño pueda pasar con sus familiares y que trate el niño de sentirse seguro con su papá, con su mamá, que no van a haber reproches entre ellos. Número dos, si los niños ya tienen suficiente criterio como para poder decidir y para decir qué es lo que necesitan o cómo quieren vivir la Navidad, es importante que nos sentemos con ellos, lo conversemos, no tiene que ser una conversación tan formal. Puede ser de pronto cocinando, de pronto vamos en el carro y estamos conversando y podríamos preguntarles cómo quisieran vivir este 24, ese 31. ¿De qué manera ellos creen que se sentirían más a gusto? Entiendo que no podemos dejarles a ellos también la absoluta decisión de qué es lo que van a hacer, pero al ellos sentirse escuchados y validados, es posible que comprendan más también tu postura y digan, ok mamá, podemos negociar y yo me puedo ir este 24 con mi papá y ese 31 me quedo contigo. En la medida en que ellos se sientan escuchados y se sientan validados, va a ser más fácil que también ellos cedan y puedan conceder. Entonces, dependiendo la edad, esto que les estoy diciendo posiblemente puede ser más para la etapa de adolescencia, pues muy posiblemente entre los 10 años en adelante, pero si tenemos hijos más pequeños, de pronto niños de 0 a 5 añitos, podríamos dibujar con ellos y sentarnos con ellos a jugar y dibujar, ok, ¿cómo quieres vivir la Navidad? Mira, yo te propongo que hagamos el plan A y el plan A es vamos a pasar en la casa con la abuelita, con la tía, con tu primo, vamos a comer todos en familia, vamos a comer tu pollito que tanto te gusta, vamos a reventar cohetes, vamos a celebrar con pólvora, con fiesta, con baile. Este es el plan A. Ahora dibujemos el plan B. El plan B es que estés con papá, él te puede venir a traer a casa, puedes comer con él la cena favorita, puedes estar también con tu abuelita paterna y le damos nombres de las personas con las que pueden estar. Cuando él ya tenga los dos dibujos, los dos escenarios, le podemos preguntar, ¿cuál de estos te gusta más? Decime, ese es plan A, plan B. Siempre con mucha cautela y con mucha delicadeza, tampoco nosotros podemos pretender ser los ganadores en estos escenarios, que se venga conmigo y yo se lo voy a pintar más bonito. Recuerden, siempre de la óptica de nuestros hijos, de que es lo saludable para ellos. Una vez hagan esto, para ustedes les va a ayudar a tener un acercamiento en cuáles son los deseos que sus hijos tienen para estas fiestas. Número tres, llegado el momento, es necesario que el progenitor que no va a pasar esa fiesta con su hijo se despida tranquilamente. Evitemos llantos, mucha ansiedad en esa separación o hacer estas cosas de una manera más dramática. Yo puedo entender que como papá y como mamá, sobre todo si es nuestra primera celebración navideña sin uno de mis hijos, entiendo que también puede ser doloroso para el papá o para la mamá. Pero tampoco podemos nosotros ponernos en un nivel de inmadurez en el cual el protagonista voy a ser yo. Tenemos que pensar en ellos, recuérdenlo siempre. Es la mirada de mis hijos, ¿qué van a necesitar? Que ellos sepan que pueden pasarla bien en ese momento con su mamá o con su papá. Invitarlos a que creen nuevos recuerdos navideños, que posiblemente ya las cosas no van a ser como las navidades pasadas, con las tradiciones que nosotros solíamos tener. Pero que pueden crear nuevas tradiciones, que pueden crear nuevas historias, nuevos recuerdos. Pero si nosotros les transmitimos esta calma, esta aceptación de ok, de ahora en adelante las cosas se van a manejar de esta manera, para ellos va a ser más seguro, va a ser más tranquilo y le permitimos también que el niño se sienta en bienestar. Además, en este punto es necesario que los progenitores permitan que el niño realice una llamada, de pronto al ser las 12 de la noche, que nosotros llamamos para dar el abrazo. Es permitido que nosotros le permitamos a nuestros hijos tener una llamada, una videollamada con su papá, con su mamá y que converse con él de pronto un minuto, dos minutos, etc. Pero que no tengamos restricción, porque hoy es mi día, tú no puedes hablar con nuestro hijo. El niño tiene papá y mamá, espero que así sea. Estoy hablando de este tema para papás que sí son socios en la crianza, que sí queremos lo mejor para ellos y que no vamos a estar en reprimenda o en reproches. Entonces, espero que con este dato ustedes sean más flexibles y le permitan entonces tener esa oportunidad de hablar. De pronto, hijo, yo voy a pasar a medianoche para darte el abrazo de fin de año, aunque no esté contigo, pero yo puedo pasar. Que nuestro hijo vea en papá y mamá, si bien es cierto, ya no esposos, pero sí que puedan ser buenos socios, que tengan una alianza, que sea un bloque parental de disciplina, de amor, de acobijamiento para nuestros hijos. Con esta figura, ellos se van a sentir más plenos. Número cuatro, evita competir con quien da el mejor regalo o quien le encontró lo mejor para su hijo en esta Navidad, en estos regalos que damos a fin de año. Es necesario, en la medida de lo posible, que tanto papá y mamá se pongan de acuerdo en decir, ok, ¿cuál va a ser el regalo que le vamos a dar a nuestro hijo? Cada familia tiene sus creencias, tiene su filosofía, si creen o no en Santa o cómo se lo plantean al niño. Pero es importante que ambos se sienten y digan, ok, estos son los regalos que el niño está pidiendo, ¿cuál de esos entre los dos se los podemos aportar? Porque de pronto puede ser un momento en el cual existe una competencia de ver quién da el mejor regalo. Y si bien es cierto, a corto plazo podemos sentirnos satisfechos, halagados, porque vemos a nuestro hijo que está disfrutando y que está presumiendo su regalo con los demás familiares, a largo plazo tiene su costo. Porque los niños tienen el mensaje intrínseco de, ah, a papá le puedo pedir esto porque él es el que me da los regalos más costosos, más caros o más difíciles de encontrar. Y con mamá no lo puedo hacer o al revés. Entonces, ojo con esta parte en el sentido de que puede tornarse una competencia poco sana y sobre todo que afecta a nuestro hijo. Le estamos enseñando a manipular la situación a su manera, a querer obtener ganancia secundaria de esta separación. Por tanto, siempre los invitaré a que ustedes tomen la decisión de cuál va a ser el mejor regalo que como papá y mamá van a poder aportar a su hijo. Número cinco, procura mantener cerca la familia extensa, la familia política. Si bien es cierto, ya no tenemos el mismo tipo de relacionamiento por obvias razones, no podemos olvidar y pretender que ellos no existen. Porque nuestro hijo sigue teniendo esa relación, esa red de apoyo con sus primos, con sus tíos, con sus abuelitos paternos, sus abuelitas maternas, etcétera. No podemos pretender hacer borrón y eso nunca existió. Eso sería actuar de manera muy egoísta para nuestros hijos. Y precisamente, ellos necesitan tener esas conexiones a largo plazo porque es parte de su linaje, es parte de sus redes, es parte del apoyo que ellos van a tener en determinados momentos. Si bien es cierto, nosotros no estamos obligados a convivir con estas personas. Sería ideal, sería fantástico que pudiéramos hacerlo. De hecho, conozco varias familias que lo hacen y es admirable. Me encanta la manera en que pueden hacer esta transición y este relacionamiento sigue existiendo. Es una postura bastante madura, lleva mucho trabajo, pero sabemos que es lo mejor para ellos. Siendo así, evita no invitarlos, evita que ya no hable por teléfono con ellos, al contrario, en estas fiestas es cuando más nosotros tenemos que procurar que permanezcan juntos, que compartan los regalos, que abran los regalos, que cenen juntos, etcétera. Además de esto, también recuerda que tú tienes tu propia familia y el niño también va a tener que convivir con tu propia familia. Siendo del lado paterno o siendo del lado materno, todos somos parte de uno mismo, somos una familia. Claro, papá y mamá separados, pero somos parte de una misma familia. Con esto estoy segura que vas a poder tener una Navidad más tranquila. Entiendo, puede ser difícil cuando es nuestro primer año en el cual hemos tomado esta decisión. Y como bien les repito, no es fácil para los niños tampoco, pero en la medida que nosotros, papá y mamá, tomemos una postura madura y sanadora, será lo mejor para nuestros hijos. Es importante buscar el bienestar de nuestros hijos. El mejor regalo que nosotros podemos darles es una Navidad llena de sonrisas, en un ambiente relajado, sin tensiones, armonioso, comunicativo y sobre todo acogedor. Muchísimas gracias por vernos, por permitirnos entrar a sus hogares. Esperamos que estas pautas sean de beneficio para ustedes. En el caso que ustedes requieran de alguna asesoría, algún acompañamiento de orden psicológico, pues estamos para servirles. Pueden comunicarse al 7293-7282 o pueden buscarnos también en las redes como Epica Psicología.